¡Suscríbete al canal! De Luis Miguel, El Sol de México Oye, los papás están bien cabrones para poner apodos Imagínate, El Sol de México Mis amigos y la raza tienen apodos bien culeros La Chilindrina, Pulorulo, Chapulín, La Barbie, El Perico No mames, estos güeyes sí se pasaron de lanza El Sol de México ¡Mamate esa! Esta serie llega... Esta... Esta... Indudablemente Indudablemente esta serie llega en el mejor momento para mi Luis Miguel Sí, ya estoy yo también en el furor de Luis Miguel Pero bueno, piénsalo bien Pero bueno, piénsalo bien Indudablemente esta serie llega en el mejor momento para Luis Miguel Piénsalo bien Ya falleció Joan Sebastián Ya falleció Juan Gabriel Ya falleció Chabel Bueno, él no, pero los demás sí Pero lo que voy es que es el momento para que el ícono mexicano más importante Está en la boca de todos Cada fin de semana veo gente que está asistiendo a sus conciertos Escuchando su música Y hasta las canciones de antaño de Luis Miguel Hoy son las canciones más escuchadas del momento De verdad, si te vas a algún playlist o buscas lo más popular O lo mejor del momento O los primeros lugares Está Drake con God's Plan Y está bajito o arribita Luis Miguel con Culpable ¿O no? Que fue lanzado en 1988 O sea, el mi rey de mi reyes está en su mero apogeo Gracias a la serie Y digo que está viviendo su mejor momento Porque se acuerdan hace algún tiempo que lo criticaban mucho por su sobrepeso Que si tenía un color de piel color como rojo con naranja Como tipo camarón Que si cancelaba conciertos Que si su voz no era como la de antes Etcétera, etcétera, etcétera ¿Se acuerdan? Ahorita te reto que vayas y digas algo malo de Luis Miguel O sácale el agarre en Facebook Para que veas como te llueve de putazos de los que aman a Mickey Ahorita todos Absolutamente todos Lo van a defender y lo defienden a capa y espada Y aparte de que defendemos a Luis Miguel Tenemos que odiar al villano de todos los villanos Y ese nada más y nada menos es el papá de Luis Miguel El tal Luis Rey Sí, ese güey y el papá de Luis Miguel Es el personaje más odiado del momento Anda ahí más o menos dándose un tiro con Peña Nieto en estos momentos Yo me imagino a todas las fans de Luis Miguel Rayándole toda la madre cada vez que el papá lo utiliza Porque si se ve que lo está utilizando desde un principio Para sacar provecho personal en todo Le promete la luna y las estrellas Le da más o menos lo que necesita Pero para sacarle provecho personal y las realidades que se lo están chingando Y nos da un coraje Pero bueno, tenemos que admitir que la serie de Luis Miguel Es la serie más vista del momento Y más porque los creadores de esta serie la verdad lo supieron hacer No nos aventaron la serie así de un chingazo Porque sabían que los intentos se le iban a aventar en un fin de semana No, 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 no señor Nos dan un episodio a la semana para mantener la popularidad de la serie Y del mismo Luis Miguel a todo lo que da Si a mí en lo personal lo que sí me molesta, me enoja o me encabrona Todos juntos también Es que los personajes alrededor de esta serie Quieran aprovechar a Luis Miguel y su serie para ellos Y también figurar Ahora resulta que nada más salen en un episodio Y quieren salir a dar declaraciones Y aclarar esa situación Cálmate puñetas, pues si no es tu serie Haz la tuya y después pones lo que tú quieras Pero no, ahí andan tratando de robarle cámara a mi Luismi O a mi sol PINCHENETIC, ya ves, ya ando defendiendo yo a Luis Miguel como si fuera mi hijo Bueno, oye, no avisamos que de esto trae spoilers, ¿verdad? Bueno, es todo lo que tengo Ni modo, bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.